¿Qué es lo que le pasa a Fénix? Yo se lo dije, señora Lucía, que él está como loco. No ha querido recibir comida. Y cuando vio al señor ese que vino con usted, casi se lo traga. Yo creo que eso fue por el programa televisión. Los animales no entienden lo que pasa en televisión. No crea, no crea, señora Lucía, si los animalitos tienen sus sentimientos. Y Fénix comenzó a huyar como un loco cuando los vio a ustedes dos en semejante garrotera. Ese programa de televisión va a acabar con todos nosotros. Especialmente contigo. Eh, señora Lucía, yo le iba a decir... Déjenos solas. Sí, señora, permisito. Tu carrera como modelo terminó. Me imagino que lo sabes. Juan Pablo, no me astrago, ¿sí? Es curioso. Dicen que esta vaina sirve para olvidar, pero yo en cambio me acuerdo de todo. Me acuerdo, por ejemplo, cuando Lucía me decía... ¿Cuál argentino? ¿Por qué desconfías de mí? Yo soy un loco. ¿Por qué me mintió? Estaba asustada, tal vez. No, no sabe qué. Entiéndela, Juan Pablo. Lucía te conoce perfectamente. Sabía cómo ibas a reaccionar. ¿Y cómo iba a reaccionar? Pues como lo hiciste. De una manera impulsiva. O no sé, ¿por qué no decirlo de una manera primitiva? Primitiva. Primitiva. Claro. Porque me di cuenta de que mi mujer tenía un amante y que me estaba mintiendo. Juan Pablo, yo vi ese programa de televisión. Entiendo que llegaste allá fuera de control. Es más, la productora me dijo que casi de baratas a patadas a la puerta del estudio. Ah, fue que hablaste con la productora. Ah, pero claro. Moví cielo y tierra para tratar de sacar ese programa del aire, pero no pude. ¿Y qué te dijo la productora? Olvídate de esa productora, Juan Pablo. Olvídalo. Lo importante son los hechos, lo que todos vimos por la televisión. ¿Y qué fue lo que todos vieron por la televisión? ¿Que tú no escuchaste las explicaciones que te daba Lucía? Solo te oías a ti mismo. Papá, yo soy tu hijo y te estás poniendo del lado de Lucía. Juan Pablo, que no me vas a ir al lado de nadie, hombre. Eso se nota. ¿Sabes qué? Sírveme un trago. No te lo recomiendo. Esta vaina embrutes. Voy a correr el riesgo de quedar a tu nivel. Dejaste a mi hijo en ridículo. Ese programa de televisión es lo más vulgar que he visto en toda mi vida. Para saber eso no necesitaba hablar con usted. Le agradecería que saliera de mi casa. ¿Tu casa? Esta no es tu casa. Es la casa de mi hijo. Yo le regalé esta casa a Juan Pablo para que viviera contigo. Perfecto. Entonces quédese en la casa de su hijo y yo me voy. ¿Va a buscar a Javier? Eres una cualquiera, Lucía. Siempre lo supe. Usted ve solo lo que le interesa. Yo no me voy a rebajar para darle explicaciones. No podrías. Esto es inexplicable. La modelo estrella de Capriz. ¿Dónde va a quedar la imagen de mi empresa? Porque para mi desgracia y contra mi voluntad, tu cara está relacionada con todos mis productos. Eso es lo único que le importa, ¿verdad? Por supuesto que es lo único que me importa. Mi hijo y mi empresa. Porque el matrimonio de ustedes nunca debió ser. ¿Por qué? ¿Qué le hice yo para que usted me odie tanto? ¿Odiarte? ¿Y por qué iba a odiarte? Uno odia lo que ha querido ya. A ti nunca te he querido. Tú no eres la mujer para Juan Pablo. Tú vienes de otro mundo. A Juan Pablo lo educamos con mucho esmero para que aspirara a algo mejor. Vamos a comenzar otra vez con los insultos. Lo lamento. Soy una mujer sincera y no puedo fingir. Y no vuelvas a Capriz. Como comprenderás, tu presencia en mi empresa no es conveniente. Capriz no es suyo solamente. Mis hermanos y yo tenemos intereses ahí. Mañana tomaré una decisión con ellos. Como quieras. Mañana a primera hora mi abogado tendrá tu contrato en sus manos. Y será la ley la que tome una decisión. Te ofrecería hielo, pero aquí solamente tenemos nitrógeno líquido. Tranquilo, así está bien. Entonces, ¿por qué estás mirando a esa bombona como si estuviera envenenada? Aquí todo se desinfecta, papá. Juan Pablo, ¿qué va a pasar con tu matrimonio? Dime, ¿no estás pensando en separarte? Claro que estoy pensando en separarme. Esa es la única solución. Pues lamento llevarte a la contraria, Juan Pablo. ¿Por qué en tu caso el divorcio no es la solución? Pero estás enamorado de Lucía, admítelo. ¿Estás preparado para vivir sin ella? No me torturé más, papá. No, Pablo. No te estoy torturando. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Cómo quieres que te la conteste, papá? No. No puedo vivir sin Lucía. Cuando me imagino mi vida sin ella, me imagino mi vida llena de dolor, de angustia, de amargura. Pero entonces no te separes. Y sigo así. Viviendo con una mujer que traicionó mi confianza, que me mintió, que me engañó, papá. No. Mi vida sin Lucía va a ser una pesadilla. Pero con ella también. Entonces lo único que me queda es salvar mi dignidad. La dignidad. El amor no tiene nada que ver con la dignidad, Juan Pablo. Eso es lo que tú piensas, papá. Por eso llevas años viviendo con una mujer que te tiene metido en tu propia casa, como si fueras un mueble viejo. Momento. Estás hablando de tu mamá. No, estoy hablando de tu esposa, papá. Una mujer a la cual le has permitido todo y que no has tenido el valor de separarte de ella. Es toda la razón, Juan Pablo. Ya me lo dijiste antes. No tengo ninguna autoridad moral para dar consejos. Pero antes de despedirme, quisiera decirte algo, Juan Pablo. Sí, tal vez el matrimonio con tu mamá ha sido una sucesión de indignidades. Y a lo mejor tal vez también no tuve el valor de conectarme con ella y asumir la rienda de mi propia vida. Seguramente ha sido un inútil, un incapaz. Pero es que tu caso es totalmente diferente, Juan Pablo. Tú no te pareces tanto a mí como dice tu mamá. Y lo que tienes con Lucía es muy lindo y verdadero. De manera que piénsalo dos veces antes de destruirlo. que me mentiste, Lucía. ¿Por qué? Pasaste a mi lado Lo sentí Quiero tenerte Junto a mí Sentir cada instante De tu vida Yo siempre estaré Contigo Tú siempre estarás Junto a mí Ya verás Siempre unidos Por siempre Marido y mujer Ay, Nelson, Nelson, ¿qué hice? ¿Estás hablando sola? Daniela Hermanito, ven para acá ¿Me extrañaste? Uy, hueles a trago ¿Tú a qué hora llegaste? Llegué en el vuelo de las seis Ay, mi tía te mandó unas cosas divinas Las puse en tu cuarto ¿Y cómo te fue en Miami? Bueno, pues ya sabes De la casa de mi tía al hospital Y del hospital a... Oscar, mi papá está muy mal ¿Qué tan mal? Se está muriendo Yo creo que ya es tiempo de... No, Daniela Mi papá no me quiere ver Yo tampoco lo quiero ver La vida con él ha sido muy pinosa Para mí Para él Para los dos Oscar ¿Tú no me piensas contar nunca Qué fue lo que pasó entre tú y mi papá? Eres un degenerado Eres un pervertido Eres un homosexual Eres un marica Yo me avergüenzo que seas mi hijo Lo que estás haciendo es antinatural Y no tiene perdón de Dios Oscar Te estaba preguntando ¿Qué fue lo que pasó entre mi papá y tú? ¿No será que algún día piensen en amistarse? No sé, Daniela Tal vez ¿Y tú? ¿Por qué no te quedaste con él? Ay, porque me hicieron una oferta de trabajo, Oscar Y vine a presentar una prueba para un noticiero Yo creo que ya es tiempo de que piense un poquito en mi vida Sí, Daniela Tienes toda la razón La vida sigue Oscar ¿Tú has visto a Juan Pablo? Daniela, por favor Juan Pablo Duque está casado con Lucía Ay, sí, sí, sí No me malinterpretes Hace mucho tiempo que yo no pienso en Juan Pablo Lo que pasa es que es muy difícil también olvidarse del hombre Que lo dejó uno plantado en la iglesia Con su vestido de novia y con su ramo de flores Ya No te lo has podido sacar de la cabeza No sé, no sé Pero tengo que intentarlo Porque yo no me puedo pasar toda la vida lamentándome y escondiéndome Muy bien ¿Y algún otro hombre en tu vida? Ay, no Oscar Ven que te quiero mostrar una cosa Mientras deshacía las maletas Me dio por encender el televisor a ver qué estaban transmitiendo Y no te imaginas lo que estaban pasando No tengo ni idea Bueno Yo no te voy a decir que esto me alegra Porque yo no me puedo burlar de la desgracia ajena Pero fue como una señal del cielo que me haya tocado verlo justo cuando llegó a Bogotá Mira Yo no soy ninguna adúltera, Juan Pablo Y no voy a tolerar que me sigas tratando así Cuando estuve con Javier ni siquiera era novia tuya Tú me habías echado porque tu mamá quería que te casaras con Daniela Ibañez ¿Qué es esto? Mira Entonces lo confiesas Confiesas que tuviste tu enredito con el argentino Bueno Si tú quieres verlo puedes hacerlo Para mí esto es deprimente No, Daniela, esto no puede ser Tiene que ser una broma Un montaje que les hicieron seguramente No Esto no es una broma, Oscar Esto es algo muy serio y muy doloroso para mí Lucía Méndez hizo que Juan Pablo me dejara plantada en la iglesia para que se casara con ella Y mira Mira lo que ahora hace con él Lo puso como un idiota delante de todo el país Daniela, esto no te alegra de alguna manera Pero ¿cómo crees que me puede alegrar? Si ese hombre que está ahí es el hombre que yo he amado toda mi vida, Oscar Y se lo tiene merecido, sí Porque ahora ya sabe con quién se casó Pero lo conozco muy bien Y sé lo deprimido que debe estar en este momento Y eso no me puede alegrar, Osquita Nelson ¡Nelson! ¡Nelson! ¡Qué bueno que te encuentro! Quería pedirte disculpas por lo de anoche, mira No pude dormir de solo pensar que me estabas odiando Pues sí, me molestó muchísimo el sitio que me llevaste ¿Por qué me tomaste, Oscar? Yo creo que tú te estás confundiendo conmigo Nelson, mira, yo te juro que no pretendía en ningún momento... ¿De dónde sacaste tú la idea que a mí me gusta frecuentar ese tipo de lugares? A mí lo único que me producen es una profunda depresión Nelson, lo siento No pensé bien las cosas ¡Exactamente, Oscar! ¡No pensaste bien las cosas! Mira, tú puedes hacer con tu vida lo que se te dé la gana Y yo acepto tus inclinaciones porque yo no soy nadie para juzgarte Pero por favor, a mí no me metas en esos rollos Yo puedo estar pasando por un momento muy difícil en mi vida Pero tengo muy claro lo que necesito y lo que quiero Y no es precisamente un macho Así que... Por favor, discúlpame, pero tengo otros asuntos importantes que atender Nelson, es precisamente de eso de lo que debo hablarte Es un asunto muy importante del que no sé si ya te enteraste Y tiene que ver con tu hermana Lucía ¿Qué pasó con Lucía? Anoche, mientras estábamos en el bar Pasaron esto por la televisión Todo el país lo vio Y creo que tú deberías estar enojeada Permiso Si mentí Si caí, fue por no lastimarte ¿Por qué soy tan estúpida? Que en medio de esta pesadilla yo... Yo sigo enamorada de ti Claro, por eso, porque me amas Te acostaste con el argentino Oye Nelson, ¿entonces no habías visto el programa? No, no, la verdad es que llegué un poco tarde anoche a la casa Y Mónica no me dijo nada esta mañana Ah, ya, siguen los problemas con tu mujer Parece que los niños tienen toda la razón del mundo Les estamos dando un ejemplo espantoso Miguel, no me vas a regañar, por favor Mis problemas no se pasan en la televisión En cambio esto sí ¿Puedo saber de dónde sacaste la cinta? Eso tampoco importa Lo que importa, Miguel, es que la bruja de Isabel se va a agarrar de todo esto Para cancelar el contrato a Lucía ¿Hablaban de mí? Qué espectáculo tan lamentable, ¿no es cierto? La pareja del año Yo diría más bien el fracaso de él La imagen de Capriz por el suelo Y mis productos relacionados con la imagen de una mujer que engaña al marido Isabel, Lucía no ha engañado a nadie Miguel, seamos sinceros ¿Qué cara pondría usted si se enterara de que su esposa, la casta Rosario Tuvo un amante antes de casarse con usted y nunca se lo dijo? ¿Cómo comprenderán? Lucía no puede seguir aquí En Capriz Su carrera como modelo ha terminado Isabel, despedir a Lucía no es tan fácil ¿Cómo usted cree? Yo no digo que sea fácil Yo digo que hay que hacerlo y eso basta Sí, pero hay una cláusula de indemnización Si despedimos a Lucía sin justa causa La causa es más que justa En Capriz no trabajan sin vergüenza Bueno, sí, está bien Pero despedirla a ella no es como despedir cualquier empleado, Isabel Lucía tiene parte de la compañía Ella y los hermanos son dueños de casi el 30% de Capriz Yo sé que Lucía y sus hermanos son socios Pero yo soy la socia mayoritaria Y soy la presidenta Y doy las órdenes Lucía se va El plástico El Plástico El Pickle Muchas gracias ¿Qué van a hacer? No lo sé Miguel está buscando la forma de evitar que Isabel saque a Lucía de la empresa Pero la situación es bien difícil Nuestra posición es muy débil porque con la quema de los camiones quedamos muy mal económicamente Mira Nelson, el contrato de Lucía tiene una cláusula penal muy alta Ese puede ser un argumento Si Isabel insiste en sacar a Lucía de la empresa, le puede salir muy costoso a Capriz Yo no creo que eso detenga a Isabel, ella odia a Lucía Y estaba buscando una oportunidad como esta para hacerlo Insisto en que le puede salir muy caro Nelson, déjame pensar algo para que tu hermana salga bien librada de todo esto Oscar, ¿tú por qué haces esto? Pues, ¿tú qué crees? Tú eres el abogado de Isabel y al tratar de ayudarnos estás violando tu ética profesional Ay Nelson, por Dios Es Isabel la que viola la ética profesional todo el tiempo Nelson, mírame Yo soy tu amigo Yo no quiero que tú seas mi amigo, Oscar Nelson Mejor dicho Yo no quiero que tú tomes riesgos por mí, eso me compromete Y tú no quieres tener compromisos conmigo No Y ahora discúlpame, tengo que hacer muchas cosas Y ahora discúlpame, tengo que hacer muchas cosas Activar de mi abogado de Isabel Hola, Lucía. Juan Pablo, menos mal que llegaron. ¿Te lo puedo robar un segundito? Lucía, tengo que mostrarte algo. ¿Te lo puedo robar un segundito? ¿Te lo puedo robar un segundito? ¿Te lo puedo robar un segundito? Juan Pablo, yo solamente quería saber qué va a pasar entre Lucía y tú después de lo que ocurrió anoche. Lucía y yo nos vamos a separar, Miguel. Un momento, Juan Pablo, ¿qué estupidez estás diciendo? Esa es la situación, sí. Después de lo que confesó Lucía en ese maldito programa de televisión, no podemos seguir viviendo juntos. ¿Cómo se te ocurre? Pero no entiendo. Al verlo llegar en el ascensor, yo me imaginé que ustedes ya... Pues te imaginaste mal. Lucía está durmiendo en su casa. Yo estoy durmiendo en un hotel. Esa es la situación. Y ¿sabes qué? En el fondo me alegro. Porque por fin entendí que entre Lucía y yo hace mucho tiempo no pasaba nada. Ah, ya entiendo. Por esa razón viniste anoche al laboratorio y lo rompiste todo. Claro, una demostración de tranquilidad, de paz interior. Pues yo no veo que aquí haya pasado nada. Lo que ocurre es que ya hicieron aseo. Esta mañana no se podía caminar de la cantidad de vidrios que había. Miguel, ¿me dejas trabajar, sí? Sí, ya sé que las acciones de ese canal no valen nada. Pero te aseguro que pronto van a valer mucho dinero. Comprá todo lo que haya, ahora a mí. Ok. No, Lucía, Isabel no te puede echar así como así. Olvídate. Yo me conseguí una copia de tu contrato y tenemos suficientes argumentos para pelear contra Sabia. No, Nelson. No, yo no quiero que este escándalo continúe. Ya tuve suficiente con el programa de televisión. Lucía, yo te entiendo, pero tú no te puedes dejar atropellar por esa vieja. Ay, Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo quieres que me sienta? Qué programa tan terrible, yo lo siento tanto. No te dije nada anoche porque como llegaste tan tarde y yo saliste tan temprano como acostumbras. Oye, Mónica, ¿tú viniste a discutir conmigo aquí? No, yo vine a hablar contigo. Ah, bueno, entonces espérame a la oficina. Tú no puedes entender que estamos en la mitad de una crisis muy desagradable. Vamos, vamos, Lucía. Ven. La amistad está por encima de todo. Sinceramente, Juan Pablo, yo no entiendo qué estás haciendo aquí. Es muy sencillo. Le estoy aplicando este reactivo a esta materia grasa para confirmar que no tenga hongos. Porque si fabricamos una crema que le dé hongos a las mujeres, pues a Capriz le va a ir mal. Esto es lo que estoy haciendo, cuidando mis intereses. Tus intereses no me hagas reír, Juan Pablo. Te estás muriendo por dentro. Deberías estar hablando con tu mujer, tratando de salvar tu matrimonio, luchando por tu futuro. Miguel. Ni Lucía ni yo tenemos futuro. No digas tonterías, Juan Pablo. No puedes destruir tu futuro por culpa de un pasado de Lucía que nada tiene que ver con tu matrimonio. Vive el presente, hermano. Me engañó. ¿Me entiendes? Me engañó. Me negó sobre la Biblia su relación con ese tipo. Para luego admitirlo delante de millones de espectadores. Sí, pero tampoco te puedes convertir en un ratón de laboratorio mientras afuera todo se derrumba. Hombre, habla con ella. Ponte furioso si quieres, pero da la pelea. Y sobre todo apóyale en este momento en que ese maldito programa de televisión le puede acabar con su vida. No tengo la culpa que quieres que haga. Hombre, ve a ese canal. ¡Quéjate! Mira, yo creo que a esa gente le cabe perfectamente una demanda. O por lo menos que hagan una rectificación. O que pidan disculpas, pero que hagan algo, hermano. 41 puntos. Terminamos con 41 puntos de rating. ¡Qué maravilla! Aquí está clarísimo. Mire cómo arrancamos. La entrevista con Lucía, el video familiar, los mismos 8 puntos de siempre. Pero arrancó la pelea en directo y vino lo bueno. Subimos, subimos, subimos. 41 puntos. Soy un genio. Si tú lo dices... ¿Envidia? No, pero si somos un equipo. ¿Quién sabe? Yo nunca estuve de acuerdo con sacar esa pelea al aire. Yo tampoco, Patricia. ¿Qué? ¿De qué se trata todo esto? ¿Rebelión a bordo? Así me gustan más, calladitos. Alista el material para la repetición de esta noche. ¿Repetición? Claro. Si volvemos a pasar esa pelea, vamos a tener mínimo 60 puntos. Mejor que un partido de fútbol y gratis. No creo. En la vida nada es gratis. Y usted va a pagar por esto. Juan Pablo, ¿tenemos que hablar? Ahora no. Ahora sí. Supe que Miguel estuvo hablando contigo. Si Miguel fue a pedirte ayuda para que Lucía permanezca en Caprín, vamos a tener un problema. Te advierto que Lucía se va. ¿Al fin conseguiste lo que querías? ¿Conseguí lo que querías? No entiendo a qué te refieres. Al fin tienes a todo el mundo en su lugar, ¿no? A mi papá metido en un clóset. A los Méndez al borde de la ruina. A mí con el matrimonio destrozado. Y a Lucía fuera de este impreso. Te felicito, mamá. Todo te está saliendo muy bien. Si los camiones no se hubieran quemado, Lucía, todo sería muy distinto. Hay que ser prudentes en este momento. Es mejor que te vayas. Si te llegas a encontrar a esa bruja de frente, te darán un escándalo. Pues yo no le tengo miedo a esta vez. No, pues yo tampoco. Pero tú ya la conoces. Si te encuentro aquí va a ser muy desagradable para ti. Además, yo pienso que tú ya has tenido suficientes problemas, ¿o no? Hola, Lucía. Hola, Miguel. Oye, qué tragedia lo de ese programa, ¿no? Pero no te preocupes que todo se va a solucionar. Eso me dice todo el mundo. Bueno, entonces todo el mundo tiene razón. No, Charito, te está esperando para que vayas a almorzar hoy a la casa. Ay, yo no sé si... No, tú no debes estar sola en estos momentos. Deja que te acompañemos. Nosotros somos tu familia. Gracias, cuñado. Hablamos más tarde. Por qué cosa voy a estar donde el rosario. Cuídate. Chao. Chao. No le dije que no quería volver a verla aquí. Hay espectáculos que la gente nunca debe ver, porque forman parte de la vida privada. No le enseñaron eso en la Facultad de Comunicación Social. Los personajes públicos no tienen vida privada. Claro, esa es la excusa de siempre en estos casos. Pero, en fin, no tengo demasiado tiempo, así que voy a ser breve. Lo que pasó con Lucía Méndez y Juan Pablo Duque fue un atropello. Y no quiero que se repita. Mire, señor Zanetti, yo he tratado de ser amable con usted. Porque nuestra intención no es crear problemas. Pero usted no tiene ningún derecho a darme órdenes. No, yo no le voy a dar ninguna orden. El presidente del canal lo va a hacer. Ah, no me diga. Usted es amigo del presidente del canal. Amigo no. Soy socio. Esta mañana se me ocurrió comprar algunas acciones de esta empresa. Si quiere, lo puede verificar telefónicamente con sus jefes. ¿Cómo se atreve a poner la cara aquí? Pero claro, todos vimos por televisión que ella no sabe lo que es la vergüenza. Isabel, baje la voz que está haciendo un escándalo. No, el escándalo lo hizo usted por televisión. Ese sí fue un espectáculo indigno. Una infamia. A usted no le bastó con acabar con la dignidad de mi hijo y humillarlo delante de todo el país. No. Además, arrastró esta empresa por el piso. Y nos ocasionó un terrible daño económico. No, porque en medio de esta crisis, ¿quién va a comprar productos anunciados por un aad? Cuando empecemos a rebajar los sueldos y a destruir persona, ya saben quién es la culpa. Bueno, entonces ¿en qué puedo servirle? ¿Todavía cree que puede salir bien librada de todo esto? Pues no veo por qué no. Al fin y al cabo, yo estaba defendiendo los intereses de esta empresa. Entre más gente vea los programas, mucho más dinero vamos a ganar. Mejor dicho, más dinero va a ganar usted, que es uno de los accionistas. Qué falta de dignidad. Ahora que sabe que tengo poder, resulta que todo cambia, ¿no es cierto? Usted no sabe cuánto. No, por favor, ahorrese su ofrecimiento. Las mujeres como usted nunca me han gustado. Usted está confundido, yo... Usted va a hacer lo que yo le diga. Claro. Una productora está dispuesta a hacer lo que digan los dueños del canal. En este canal, nunca más se va a volver a pronunciar el nombre de Lucía Mélez. ¿Está claro? De acuerdo. Nunca más se va a volver a pronunciar el nombre de... de ella. Muy bien. Necesito las cintas. ¿Las cintas? Sí, la grabación original y todas las copias que se hayan hecho del programa. Usted me las va a entregar. No hay ningún problema. ¿Le provoca un café? No. Me provoca que llame al director del programa y a su asistente. Usted le debe una disculpa. Buenos días. Buenos días. ¿Qué le puedo llevar? La oficina de la productora esta, Patricia Riascos. La productora del programa La Pareja del Año. Sí, señor. En el cuarto piso. Siga. Gracias. ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¿Daniela? Sí, Daniela Ibáñez. No me digas que no me reconoces. Les debo a todos una disculpa. En mi afán de garantizar audiencia exageré un poco con la producción de La Pareja. La Pareja del Año. Ustedes tenían razón. Poner a Juan Pablo y a Lucía al aire fue una... Inmoralidad. Sí, eso. Una... Mejor dicho. Lo que les quería decir es que de ahora en adelante todos debemos ser más prudentes. Especialmente usted. Que por ser la cabeza del programa, tiene que dar el ejemplo. Sí. A mí me corresponde dar el ejemplo. Bueno, pues yo estoy buscando trabajo y me ofrecieron presentar la sección de noticiero. Y bueno, aquí estoy. Aquí estoy. Bueno, pues no sé. Me parece muy bien. Aunque... Que este mundo de la televisión no está hecho para personas como tú. Tú eres una mujer muy sincera. Y esto de la televisión todo es una mentira tras otra, ¿no? Lo dices por el programa que hiciste con Lucía. Ah, ¿lo viste? No, 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 claro que no, pero he oído comentarios por ahí. Ay, pero no, Juan Pablo, no te pongas así. Tú no le puedes poner atención a un escándalo como ese. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, pues es normal, yo entiendo que... Mire, yo no tengo ningún problema en mi matrimonio. Todo es un impase sin importancia. Ah. Pues entonces eres un hombre muy afortunado, Juan Pablo. Porque aunque yo todavía no me he casado, pues entiendo que tener un matrimonio feliz es algo muy difícil. Hola, Juan Pablo. ¿Qué pasa? Nada. ¡Javier! ¿Aló? Doctor Juan Pablo, si quiera que lo encuentro. ¿Quién me habla? ¿Javier? Olga. ¿Olga qué? Pues oiga, Cotrino, la asistente del programa. Ay, fíjate por dónde... Ay, don Juan Pablo, qué pena, estoy hablando con usted. ¿Con quién? Con usted. Ay, espérate, yo lo cuelgo para que podamos hablar hasta luego. Venga, don Juan Pablo, que Patricia necesita hablar con usted muy urgente. Don Juan Pablo me presionó demasiado, tenía que decirle la verdad. Sí, Lucía, y ahora, ahora eres la mujer más sincera del mundo y la más sola también porque tu matrimonio se está acabando. Ay, nena, y ni hablar del espectáculo que dieron en televisión. Ninguno de los dos sabíamos que estábamos al aire. Lo sé, lo sé, pero si hubieras tenido un poco más el control de la situación, Lucía, hubieras podido hacerle olvidar a Juan Pablo ese problema de la carta. No, me lo permitió, me acorraló día y noche diciéndome que yo era una falsa, una mentirosa. No, Rosario, yo no le fui infiel, yo estaba soltera y él estaba a punto de casarse con Daniela Ibáñez y yo, yo me sentía tan confundida, despreciada por él y, y conozco a un hombre que me arranca una sonrisa, que me hace sentir que la vida sigue adelante y, yo soy un ser humano, Rosario, soy una mujer y nadie tiene derecho a reprocharme lo que yo haga con mi vida. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, y siento muchísimo todo esto que está pasando, nena. Ay, Rosario, te juro que, que yo no quiero perder a Juan Pablo, si no, yo no puedo vivir. Ya, mira, vamos a encontrar la manera de solucionarlo, pero por favor escúchame, ¿sí? Por favor. El programa de la pareja del año le doy una disculpa, doctor Duque. Lo que hicimos con usted y su esposa fue una imprudencia que nunca debió salir al aire. Bueno, eso era todo lo que quería decirle, espero que usted sepa perdonar. Perdonar, usted está completamente loca. Ese programa acabó con mi matrimonio, ¿no se da cuenta? Escúseme, pero creo que ese tema ya lo habíamos tocado. El problema de su matrimonio es anterior al programa. Nosotros simplemente lo pusimos en evidencia, de una manera indiscreta, inmoral, lo que quiera, pero por eso le estoy pidiendo perdón. Mire, el hecho de que yo la perdone no soluciona nada. Dígame, ¿qué va a pasar con la carrera de Lucía? ¿Qué por venir le espera a ella, como modelo, después de semejante escándalo? Yo admito que la publicidad en ese caso fue un poquito negativa, pero lo importante es que hablen de uno, bien o mal, pero que hablen. ¡No! Usted está muy equivocada. Este canal no va a salir así del paso con cualquier excusa, cualquier disculpa. ¡No! Yo exijo, Juan Pablo Duque exige una, no sé, una rectificación. ¡Ya! Me encanta, maravilloso. Si usted y su esposa vienen y dicen que son felices y que usted es un tipo tan moderno, no le importa que ella haya tenido un amante, yo los pongo a ver. ¿Cuándo quiere venir? Una demanda, una demanda por daños y perjuicios. Eso es lo que usted se merece. Ponga su demanda, pero eso no le va a solucionar nada. Más publicidad negativa para usted y su esposa. Ay, doctor Duque, recapacite. El camino más civilizado es perdonar y olvidar, como lo dice el señor Javier Sanetti. ¿Qué? Sí, el señor Javier Sanetti, otro de los implicados en este programa, estuvo aquí y con él sí pudimos llegar a un entendimiento. Mire, el señor Sanetti es una persona y yo soy otra. Eso lo sabe todo el mundo, comenzando por su esposa. Mire, mientras Lucía tenga a su lado un hombre tan inteligente y poderoso como Javier Sanetti, le aseguro que en el Canal 12 todos vamos a ser sus amigos. Bueno, mira, vamos a tratar de entender esto. Lucía, cuando tú te fuiste para Buenos Aires, ¿seguías enamorada de Juan Pablo o ya no? ¿Por qué me preguntas eso? Nena, porque uno no se acuesta con un hombre si está enamorada de otro. Rosario, ¿tú me encerraste aquí en tu cuarto para juzgarme? No, lo que pasa es que quiero saber lo que pasó y sobre todo por qué pasó. Es que a estas alturas todavía no sé cómo mi hermana, que fue criada igualita a mí, se mete en semejante lío. Rosario, me estás hablando como lo hace Juan Pablo. Sí, seguramente, pero no te estoy juzgando. Es que no conozco un camino distinto para ayudarte que no sea sobre la base de la verdad, Lucía. Si tú no tienes una respuesta para mí, no vas a tener una respuesta para Juan Pablo. ¿Cómo vas a salvar tu matrimonio entonces? Rosario, cuando me fui a Buenos Aires, odiaba a Juan Pablo. Nosotros habíamos peleado y yo pensé que había sido para siempre. Sí, claro, lo sé. Yo misma te sugerí que te fueras. Iba a ser muy difícil enfrentar todo eso. Mira, la pregunta es, ¿te enamoraste de Javier Zanetti? No. Entonces, ¿cómo fuiste su mujer? Necesitaba sentirme amada. Rosario, ¿tú quieres escuchar una historia completa de mi relación con Javier? Pues escucha esto. Javier me hizo sentir deseada y lo hizo muy bien. Yo daba a Juan Pablo por casado y no me quedaba más que olvidar. Yo quería encontrar en Javier la dulzura, la solidez de Juan Pablo, pero no funcionó. No, fui honesta. Fui simplemente una mujer que quería encontrar su pareja. Dime, ¿quién tiene derecho a juzgarme como una cualquiera por esto? ¿Acaso tú no te has acostado con otros hombres ni siquiera lo has deseado? Lucía, me parece que no estamos hablando de mí. Pero te pusiste nerviosa. Hablemos de ti. ¿Quieres juzgarme? Sea sincera conmigo. Hablemos de ti. ¿Qué? Lo que te dije. Yo opino que Lucía tiene que seguir siendo la modelo de Capriz. No, no es posible. La imagen de Capriz no puede estar relacionada con algo tan negativo. Tienes que entenderlo, Javier. Por más que estés interesado en Lucía... Mi interés en Lucía es algo totalmente personal. Isabel, si vamos a ser socios, te voy a pedir, por favor, que hablemos de un negocio. Es que este negocio es muy sano. Pero ya todo el mundo se creó que tú y Lucía tuvieran un romance en Buenos Aires. Eso le da un carácter muy personal a tu decisión de que permanezca en Capriz. Mamá, por favor, déjanos solos. Papá, ¿lo ahora no? Tengo que hablar a solas con el señor Javier Salerno, ¿no es verdad? Amén. 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 Gracias por ver el video.